Vamos a preparar un hueso de res en chile seco, miren, vamos cociendo el huesito, le eché pedazo de cebolla, un ajo, aquí está la cebolla, hojitos de laurel para que le de un saborcito al huesito, y vamos a asar los chiles, bien asaditos, para que tenga un sabor chingón el huesito, el chile seco, ya los hace, ahora los vamos a poner a remojar, para que se remoje un chingón, los pongo en una olla y les prendo y les echo agua, ya que hierve, esto les apago y ya se están remojando, mientras está el huesito, el huesito de vaca miren, es la primera vez que voy a asar yo un hueso de vaca, así que lo estoy haciendo como si fuera de puerco, ya está bien cocidito, ahora lo voy a salir un poquito nomás, toda esta grasita que tiene es de lo que le saleó, mira que ya se le despegó el huesito, dice que está bien cocidito, como se le despega el huesito, está bien cocidito, queda más que se fría un poquito y le vaciamos el chile, le tengo el chile lesto, con los condimentos del puerco, ya vamos a hacer el chilito, va a quedar bien lleno, al tope, vamos a dejarlo por qué, que hierva, y ya, fue todo el proceso, le saca un poquito de chile porque era, dale tantilla, era mucho chile, mira, los frijolitos de la olla, acá tengo los frijolitos, aquí están unos frijolitos, miren, frijolitos de la olla, quien va a querer, de estufas, chile, 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 chile ¡Gracias!